¡Somos la familia Monstruo! ¡Vayamos juntos a asustar! El papá, la mamá, el hermano, Monstruosón Y la hermana, y la tía, el bebé, Monstruosón Será una noche divertida, asustando a todos Vamos ya, hacia el bosque Una casa, es ahí Alguien hay, por ahí Asustar, es así ¡Papá! ¡Esta casa es enorme! Me pregunto, ¿quién vive aquí? Entren ya A callar ¿Quién irá? A despertar Una habitación Puedo ver Hay que entrar ¿Quién está? No veo a nadie en la habitación ¿Dónde pueden estar? ¿Quién lo hizo? Se apagó Ya no hay luz ¡Qué terror! Mira bien Alguien hay A correr Vamos ya Monstruos Corran lo más rápido que puedan Esta casa está habitada por una familia de fantasmas A correr Vamos ya Son fantasmas Aquí están ¡Qué terror! Siento yo No puedo más Paren ya La próxima vez que vayamos a asustar a alguien Asegurémonos de que no sea la casa de una familia de fantasmas ¡Hola! 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 Es Halloween Puedo mover mis tentáculos Todos sean trojos Luzco yo Juntos podemos hacerte llorar Y yo doy tanto miedo ¡Eso es verdad! O la fantasma Es Halloween O la bruja Es Halloween O la zombies Es Halloween O la todos Es Halloween O la fantasma Es Halloween O la bruja Es Halloween O la zombies Es Halloween O la todos Es Halloween Puedo bailar como Frankenstein El mejor moonwalk lograr Estos dos monstruos te van a asustar Yo solo quiero descansar Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola a todos, es Halloween Hola fantasma, es Halloween Hola bruja, es Halloween Hola zombies, es Halloween Hola a todos, es Halloween Es Halloween Los fantasmas y espectros han vuelto Mira a tu alrededor Los verás acercarse y temblarás Llegarán entre la niebla Sus rugidos harán tu corazón palpitar Desde arriba y desde abajo Desde atrás y a ambos lados Te lanzarán sus hechizos Muñecas de buzú con rizos No escaparás, es Halloween No escaparás, es Halloween Intentarás escapar y alcanzar la seguridad de tu hogar A tus amigos A tus amigos llamarás A tus amigos llamarás Pero solo sus aláridos oirás Desde arriba y desde abajo Desde atrás y a ambos lados Te lanzarán sus hechizos Muñecas de buzú con rizos No escaparás, es Halloween No escaparás, es Halloween Mira a tu alrededor Los verás acercarse y temblarás Llegarán entre la niebla Sus rugidos harán tu corazón palpitar Desde arriba y desde abajo Desde atrás y a ambos lados Te lanzarán sus hechizos Muñecas de buzú con rizos No escaparás, es Halloween 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 Hay una calabaza en el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma Detrás del cráneo en llamas El reloj nos separa Esta noche, prepárate Es Halloween Es Halloween, es Halloween Es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween Es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, es Halloween Es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween Es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! La niebla persiste Es espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien La luna se oculta Y lentas se levantan Las almas insepultas Terror ¡Prepárate! ¡Es Halloween, es Halloween, es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies no han muerto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! Es Halloween Ya y todo se torna horrible Morado, naranja, azul serán las luces De terror vestidos todo es mejor Y caminar así que diversión Es Halloween, Halloween, Halloween ya en escobas enormes Las brujas van, es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Es Halloween ya y todo se torna horrible Al tocar las puertas te darán los dulces Hay un gato negro justo en la ventana Caminamos todos hacia una cabaña Es Halloween, Halloween, Halloween ya en escobas enormes Las brujas van, es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Es Halloween ya y todo se torna horrible Los murciélagos vuelan cerca de la luna Es Jack o Lantern quien luce terrible Con fantasmas y zombies siempre come dulces Es Halloween, Halloween, Halloween ya en escobas enormes Las brujas van, es Halloween, Halloween, Halloween ya Si te acercas, los fantasmas dirán Es Halloween, Halloween, Halloween ya Los lobos al cielo aullarán Oh, es Halloween ya Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una bruja hay ahí Duerme con la cabeza en la almohada No vayas a hablar o la despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Un fantasma ya ahí duerme con la cabeza en la almohada No vayas a hablar o lo despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van No vayas a hablar o lo despertarás No vayas a hablar o lo despertarás Va a vernos y nos asustaremos Una noche de miedo en el huerto hay Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Una noche de miedo en el huerto hay Duendes y fantasmas vienen y van Un saludo hay ¡Gracias!